Nuestra deportista Xiomara Guerrero, la Alcaldía Municipal de Cogua, en cabeza de su alcaldesa Flor María Murcia y la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental se vinculan en las entregas humanitarias para las familias más vulnerables de nuestro municipio. Hay un proyecto que crearon unos amigos y ellos decidieron vincularme, yo con todo el gusto me vinculé a este proyecto, se llama Poder Marathon. Es una carrera que realizamos por, bueno es modalidad virtual, fue tanto de ciclismo como de atletismo, todo virtual y por medio de una inscripción que se hacía que tenía un costo de 40 mil pesos, esa inscripción se iba a ver reflejada en un mercado para una de las familias más afectadas de nuestro país. Nosotros con la ayuda de las personas, como con la ayuda de la empresa privada que se vincularon a nuestro proyecto Poder Marathon, lo que hicimos fue lograr reunir 1.200 mercados, de los cuales destinamos 100 mercados para Cogua, ya que pues yo soy de Cogua y quería tener como un aporte y devolver un poquito a este municipio que me ha dado tanto. Entonces lo que hicimos fue buscar a la alcaldía de Cogua, hablar directamente con ellos y buscar a estas familias que se encuentran en una situación un poco difícil y poder apoyarlos. Ya hoy hemos estado en distintas localidades del municipio para poder hacer estas entregas y la verdad que es una labor que llena el corazón y también la gente da muchísima gratitud porque de verdad es algo que si todos tenemos la oportunidad de hacer, tenemos que hacerlo. ¡Gracias!